Cuaresma 2021 Mirad que estamos subiendo a Jerusalén. Esta frase de Jesús a sus apóstoles es el lema que nos propone el Papa Francisco al recordarnos en el mensaje de la Cuaresma 2021 en tiempo de pandemia la necesidad de renovar nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Y desde siglos el pueblo cristiano comienza la Cuaresma el miércoles de ceniza con el más débil de los signos y de los gestos cargado de fuerza, de belleza y de significado. La ceniza. La ceniza que procede de la vigilia pascual y que nos recuerda el árbol calcinado en el que Cristo Jesús nuestro Señor emerge victorioso a la vida sin fin a la que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. La ceniza, amigos, es un símbolo también e invitación a que valoremos las cosas sencillas de cada día, a que no vivamos en la autosuficiencia, en la arrogancia, en la autocomplacencia, en que no nos creamos dioses, sino criaturas que estamos en sus manos. La ceniza, así mismo, nos llama a ponernos al servicio de los demás y en ella resuena la llamada de Jesús a la conversión y al anuncio del Evangelio. En este año 2021, con motivo de la pandemia, el rito de la ceniza sufre alguna pequeña novedad. No se depositará sobre la frente del fiel, sino aquel fiel que se acerque a recibirla, la tendrá que recibir sobre su cabeza sin diálogo entre el sacerdote y el fiel. Para todos vosotros, particularmente para quienes no podáis asistir a la celebración del miércoles de ceniza de manera presencial, va ya la bendición. Oremos Amén. Amén Amigos, miércoles de ceniza, recuerda que eres polvo y en polvo, en el polvo enamorado de Dios, retornarás, conviértete y cree en el Evangelio.